Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de Santiago con una habitación y un baño. Tiene vista despejada a oriente. Cuenta con una pequeña terraza. Piso de cerámico en comedor. Está recién pintado. La cocina está equipada con encimera y campana. También tiene comedor diario. Por aquí tiene la conexión para la lavadora. Cuenta con chapa de seguridad. Luminaria también instalada. La habitación cuenta con piso flotante. También es oriente. Por aquí tiene su closet. Y el baño es en suite con tina. Pero aquí tenemos el extractor. El departamento está cercano a las estaciones de Metropark O'Higgins y Rondisoni de línea 2. Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias. 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 Gracias.